Ahora que apenas inicia el marco legal para su funcionamiento apoyando las tareas de seguridad pública, con el tiempo peor no van a querer hablar de cómo están operando y es, insisto, una campaña insidiosa porque hemos tenido un número grande de reuniones con no sólo el compañero secretario de la Defensa, sino con toda la estructura de las Fuerzas Armadas que han sido prolijos en la información de cómo han ido funcionando, cómo han ido avanzando, el marco legal, las condiciones, las mejorías que han logrado y siempre han estado con absoluta apertura y disposición. Hace dos semanas la Comisión de la Defensa, que encabeza el diputado Villarreal, yo no participé en esa reunión, soy integrante, nuestra compañera Dionisia es secretaria de la comisión, se reunieron y alguien propuso una comparecencia, que esas las acuerda la Junta de Coordinación Política. Plantearon que tuvieran una reunión de trabajo con el compañero secretario de la Defensa, no se votó esa decisión y a pesar de que no se votó, el secretario, compañero secretario de la Defensa, aceptó que tener una reunión de trabajo para explicar, dar a conocer la situación sobre el hackeo que hubo a los archivos de las Fuerzas Armadas. La reunión estaba en pie a pesar de la, insisto, irregularidad con que fue convocado, nunca se votó, la comisión no tiene facultades para convocar al titular de la dependencia y la reunión por realizarse, el día 11 de octubre, el diputado Sergio Barrera Sepúlveda envió un oficio bastante insolente al compañero secretario, donde le decía que no estaba de acuerdo con el formato de la reunión y que tenía que venir a dar cuentas y que tenía que venir a hacerlo a la Cámara de Diputados. Cuando, insisto, hemos tenido el propio diputado participado en reuniones de trabajo con temas muy importantes en la Secretaría de la Defensa, encabezados por el general Luis Cresencio Sandoval. Se está mintiendo, se está mintiendo porque no hay ningún menosprecio al Poder Legislativo, no hay ningún desacato, no hay ningún incumplimiento porque no había ninguna comparecencia. Y quien dinamitó la reunión fue el propio diputado, que hoy se plantea agraviado, cuando en el marco de la Comisión no expresó estos planteamientos, porque antes de que el presidente de la Comisión de Defensa, que es panista, insisto, el diputado Villarreal girar el oficio al secretario de la Defensa, pues le hubiera dicho, oye, no, no, no lo gires, espérate a que haya otra sesión de la Comisión o vamos a plantear en la Junta de Coordinación Política a través de su coordinador, Álvarez Maynes, el tema. No plantearon nunca este tema en la Junta de Coordinación Política, no plantearon nunca ninguna inconformidad, la reunión de trabajo estaba en pie y fue pospuesta debido a este oficio que seguramente ustedes conocen, pero que les daremos copia, donde él sostiene que no están de acuerdo en una actitud absolutamente, yo diría que sí imprudente, sí inapropiada, no porque no pueda criticar al titular de la Secretaría de la Defensa, pues claro que puede hacerlo, pero si él acepta la reunión de trabajo a la que se le invitó, él aceptó, tengo la invitación, la puedo compartir con ustedes, estaba planeada para el día de hoy, si mal no recuerdo, hoy por la mañana y estaba todo hecho para la reunión y fue, insisto, este oficio el que echó por la borda la realización de la reunión. Hoy, estoy siendo redundante, pero me parece importante, hoy hasta entrevistas y caricaturistas diciendo que la soberbia, ¿cuál soberbia?, se aceptó la reunión de trabajo, reitero como muchas que se han llevado a cabo de varias horas de trabajo, recuerdo cuando estaba el Parlamento abierto sobre la reforma de la industria eléctrica, la reforma eléctrica, yo tuve que salirme antes de que terminara una reunión de tres horas, porque ya estaba el Parlamento abierto y seguía dando información muy importante sobre los avances en materia de seguridad. Como es, ha habido cualquier cantidad de reuniones, siempre con apertura, siempre con disposición, siempre con buen trato, siempre con cada quien asumiendo las posiciones desde su visión partidaria, sin que esto implique ninguna tensión, ningún rechazo, ningún trato inconveniente ni de nosotros hacia los integrantes de las Fuerzas Armadas, ni de las Fuerzas Armadas hacia nosotros, manteniendo. Por ejemplo, yo en esa reunión de la que estoy hablando, yo le dije al compañero general secretario, que tenía dudas yo de ampliar el plazo, que tenía, no es cierto, que tenía yo dudas de que la Guardia Nacional quedara bajo responsabilidad de la Secretaría de la Defensa administrativa y operacionalmente. Y ahí nos dio una amplia explicación, le dije al compañero secretario, pues yo me llevo la preocupación, sí valoro lo que acabas de plantear, porque yo, es público que he tenido siempre mi posición al respecto. Entonces, esto es, le hemos hablado siempre con franqueza, con claridad, todas las fuerzas políticas y este oficio es una franca provocación. Ellos reventaron la reunión y ahora ellos son los que dicen que es desde las Fuerzas Armadas que hay arrogancia, cuando resumen, nunca se votó el acuerdo de la reunión, a pesar de eso el presidente de la Comisión la solicitó, a pesar de eso el secretario de la Defensa la aceptó y quien hizo el sabotaje fue el propio diputado, Sergio Barrera Sepúlveda, que hoy se hace la víctima o el héroe, según lo vea cada quien. En esencia esto es, no sé si tú Dionisia quieras comentar algo más. Muy buenas tardes a todos, yo soy la diputada Dionisia Vázquez García y pertenezco también al grupo parlamentario del Partido del Trabajo. Y efectivamente, como dice mi compañero, el diputado Fernández Noroña, nunca se votó, fue un acuerdo que hicimos ahí en la sesión de comisión y se hizo el planteamiento que nos parecía si lo invitábamos a una reunión de trabajo, porque hubo un compañero que dijo vamos a invitarlo a comparecer y dijeron pues no tenemos esa facultad de hacerlo, mejor vamos a invitarlo a una reunión de trabajo y así quedamos, pero nunca se votó. Entonces, este diputado que es de Movimiento Ciudadano se tomó atribuciones que no debía, porque a nosotros no nos tomó en cuenta cuando el secretario general ya nos había dado la fecha de que nos iba a recibir y él se tomó la atribución de mandar este documento sin tomarnos en cuenta a ninguno de la comisión. Entonces, él por su propia voluntad lo mandó y ahora dice que no nos quiso recibir y está muy molesto, pero la cosa fue de él que reventó la reunión que teníamos con él el día de hoy. Hoy, el día de hoy nos iba a recibir el secretario general de la Defensa, el general Luis Cresencio Sandoval y todo se fue abajo por culpa de este diputado. Es cuanto, puedo decir, y pues que da un coraje que ellos hagan las cosas mal y después echen la culpa a los demás. Muchas gracias. Es cuanto. No sé si Shirley o Araceli o Esther quieran comentar algo adelante. Sí, únicamente agregar que como diputados y diputadas del Partido del Trabajo estamos convencidos de la voluntad que las Fuerzas Armadas, que la Guardia Nacional siempre han tenido para el diálogo con los otros, los parlamentarios. En otras comisiones hemos tenido también la oportunidad de transversalmente ser recibidos por nuestras autoridades militares. Es una lástima que ahora que iba a haber una reunión donde iba a haber grandes temas, una reunión de trabajo, pues se vea interrumpida por una acción premeditada. Yo la veo premeditada. Únicamente expresar nuestro respeto y como grupo parlamentario, nuestros representantes en la comisión llevan nuestro sentido de respeto y sobre todo de reconocimiento a la apertura de diálogo y comunicación de nuestras fuerzas militares, de nuestra patria. Es cuanto. Muy buenas tardes a todos los medios que nos acompañan. Y pues sí, hacer una clara atención a este comentario por el compañero diputado, que siempre buscan la oportunidad y el protagonismo para evidenciar los trabajos que está haciendo nuestro gobierno a través de Andrés Manuel López Obrador como nuestro presidente, único presidente que toma y que vela por los intereses de todos los mexicanos. Decirles que como integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana, hemos tenido a bien la atención por parte del general Luis Cresencio Sandoval González como secretario de la Defensa Nacional. Siempre ha atendido nuestras peticiones y ha sido atento con todos los grupos parlamentarios, mas no es así para algunos compañeros diputados de los partidos políticos opositores al gobierno que buscan de toda forma y a toda costa golpetear el sistema de gobierno que encabeza nuestro presidente. Es cuanto y muchas gracias. 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 Tengo aquí dos oficios que quisiera compartir. Uno es del 6 de octubre, donde el propio diputado Ricardo Villarreal, presidente de la Comisión de la Defensa, nos comenta, se acordó por mayoría de los integrantes, yo no estuve, no fue así, no hubo ninguna votación. Bueno, reitero, pero a pesar de eso, se acordó la reunión con el secretario de la Defensa Nacional el martes 18 de octubre, o sea hoy, 10.30 en la Sala de Juntas de la Oficialía Mayor. Únicamente podrán asistir los diputados que integran la comisión. Esto nos lo mandó el diputado Villarreal, que nadie va a decir que es un diputado de acción nacional y luego insiste en un oficio del 7 de octubre que únicamente asistamos legislatores, porque no se permitirá el acceso a asesores, fotógrafos, medios de comunicación o representantes, dado la delicadeza del tema, que es un tema de seguridad nacional justamente que se iba a tratar, que era el del hackeo a los archivos de la dependencia. El diputado Sergio Barrea Sepúlveda, seguro conocerá en el documento, le dice al secretario de la Defensa, agradecemos que haya respondido oportunamente a nuestra petición de tener un acercamiento con usted, sin embargo, de manera personal, pero lo firma, lo manda en papel membretado en la Cámara de Diputados y lo firma como secretario de la Comisión de la Defensa. Dice, de manera personal, no puedo pasar la oportunidad de comentarle con todo respeto que la idea principal de esa reunión de trabajo fue generar un espacio abierto y de rendición de cuentas hacia los ciudadanos y no una reunión cerrada en las instalaciones de la Sedena, por lo que no puedo dejar de señalar que tanto un servidor como los que integramos la bancada naranja no estamos de acuerdo con tal formato de hecha reunión, ya que consideramos que, dada la gravedad de los lamentables hechos citados en el hackeo y el riesgo que esto implica, se puede haber tomado la determinación de realizar un ejercicio abierto y transparente en la sede de la Honorable Cámara de Diputados. Dicho de otra manera, lo que el compañero no quiere es que se toquen los temas seriamente, sino lo que quiere es venir a golpear, venir a usar políticamente, venir a tergiversar, sumarse a la campaña de de nuestro en contra de nuestro gobierno y frente a eso, este oficio lo firma el 11 de octubre, cuatro días después de que ya se había más que ratificado la reunión, el 6 se ratificó, el 7 insistió el presidente de la comisión, ya está inclusive con sello recibido también del 11 de octubre, pues esto es lo que reventó la reunión, le echan la culpa al secretario de la defensa, bueno pues me parece que faltan a la verdad por decirlo suave. David Garvan de 1TV. ¿Qué tal diputado? Buenas tardes. Quisiera preguntarle cómo se puede interpretar pues este tipo de mensajes que están promoviendo precisamente el hecho de pues la negativa del secretario de la defensa, el hecho de que supuestamente tenía una obligación cuando entiendo que fue una reunión de trabajo, no hay una comparecencia y la obligación de funcionarios pues entiende solamente cuando hay una cita a comparecer y también preguntarle en qué casos aplica, ahora ya nos aclaró el diputado Mier también que se va a buscar a través de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional que esa sí tiene una cuestión de confidencialidad, entonces querría preguntarle si habría que revisar también qué pasa con la Comisión de Defensa Nacional cuando ahora Sedena ya tiene atribuciones también de inteligencia y de otras cuestiones que seguridad interior y otros temas que llevan esta cuestión de confidencialidad, si se tendría que revisar también pues el hecho de que hubiera esta confidencialidad cuando se llama al secretario de la defensa y finalmente dentro de otro tema nada más para aclarar en la cuestión de lo de el tema de la posible, el posible mensaje que se pretendía dar a invitación del gobierno de Ucrania, el presidente ucraniano, si hubo alguna votación o no a este respecto porque dice que se va a seguir revisando pero inicialmente se nos dijo que se había rechazado esta propuesta para analizar las implicaciones que tendría porque pues ya hay una postura clara de México y el hecho de dar un mensaje en el Parlamento pues podría ser una cuestión injerencista con Rusia. Muchas gracias diputado. Sí, a ver, yo creo que todo mundo actuamos de buena fe al inicio, los compañeros de la comisión yo insisto no asistía a esa reunión, no pude asistir, Dionisio así estuvo y nadie se opuso, o sea no se votó, primer tema no se votó, o sea el procedimiento legal, reglamentario no se llevó a cabo, nunca se votó para una mayoría como dice el diputado Villarreal determinar eso, pero como dicen los abogados aceptando sin conceder que haya sido implícito porque nadie planteó mayor reclamo, de buena fe todo mundo se aceptó que pudiéramos tener una reunión de trabajo. Yo debo admitir ahora públicamente que me sorprendió que hubiera aceptado el compañero secretario de la defensa sin mayor requisito, dijo sí, cómo no, vengan el 18 de octubre a las 10.30 de la mañana, aquí los atendemos, sólo seguramente insistió, por eso hay dos oficios del diputado presidente de la comisión Villarreal, dos oficios, en dos oficios, que dicen no pueden ir más que diputados y que reitera en un segundo oficio que sólo pueden ir diputados, que es una reunión de la más alta importancia y que por su materia es fundamental que haya el cuidado en la realización de la misma. Bueno, la reunión a pesar de todo eso queda confirmada y este diputado, se me olvida su nombre, Sergio Barrera, Sergio Barrera Sepúlveda, insolentemente le dice, usted tiene que venir a rendir cuentas, o sea, ¿de qué está hablando? ¿Tiene preocupación porque conozcamos qué pasó y se resuelva o quiere usar para golpear el tema? Porque además, como se los he dicho en tribuna, se les olvida el pequeño detalle que también a Perú, también a Chile, también a Colombia, gobiernos surgidos del corazón del pueblo, pues que hay intencionalidad. ¿Quién hizo el hackeo? ¿Quién está detrás? Pues yo creo que el gobierno de Estados Unidos, pero eso es lo que yo creo, yo no he platicado con el secretario de la Defensa. Entonces, Nacho Mier hoy comenta, pues que sea la comisión bicameral, que es la que tiene facultades. Hay quienes expresaron que podía ser en el marco de la Junta de Coordinación Política, ya se hizo una reunión cerrada con el fiscal, que fue muy productiva, pero tenemos el otro ejemplo, se intentó una reunión con el subsecretario López-Gatell, que no se pudo desarrollar porque incumplieron el manejo correcto algunos diputados y diputadas, por más que digan que fue el subsecretario quien la reventó, no es así, así igualito que estos. Entonces, eso es lo que hay. No hemos resuelto de fondo el tema, porque además hoy entró al final la discusión, ya casi había terminado la reunión de la Jocopo, entonces yo creo que se abordó, pues no con la profundidad que se requería. Entonces, el tema sigue abierto, digamos, de alguna manera, pero nosotros decidimos salir a declarar porque nos parece inaceptable el ataque que está viviendo el titular de la secretaria de la defensa, compañero general secretario, con este tema, porque están mintiendo, lo comprobamos con la documentación existente. Y sobre lo de Ucrania no se ha decidido, yo podría decir aquí que decidimos rechazarlo, que en esa estamos la verdad, pero no se ha formalizado, se quedó de discutir con más profundidad. A mí me parece que si en el marco de una visita de Estado, pues un presidente puede ser invitado a hablar al poder legislativo, pero el presidente de Ucrania no va a venir, quieren ponérnoslo como el gran hermano en una pantalla. Al presidente de Cuba no lo invitan, a pesar de que tiene 60 años bloqueada la isla, por el gobierno de Estados Unidos, solo por poner un ejemplo. Entonces, yo creo que hay ahí que revisar, no hay precedentes de esta naturaleza y me parece que se quiere imponer la agenda de la oposición frente a un tema que además, pues el representante del Estado mexicano es el presidente de la República y ha fijado muy clara su posición y a quien le corresponde tener control constitucional sobre los temas internacionales es al Senado de la República. Entonces, yo creo que le están ganando las ansias de torero a los compañeros paneaguados y del movimiento paneaguado en ese tema. Nada más como para ampliar esta parte, se está aprovechando como esta parte del golpeteo que menciona, que ha tenido el Ejército constantemente, en esta cuestión de decir como si algún secretario de la Defensa hubiera antecedentes de que ha comparecido aquí en la Cámara, porque digo, ahora suena como si fuera una negativa, pero pues tradicionalmente Nunca han venido. Nunca han venido, no hay este tipo de reuniones y cuando ha habido… Eso, todavía no. Obrador, presidente, Noroña, el siguiente. Eso. Normalmente se realizan en instalaciones de allá, tanto así que el grupo del PRI hace poco fue para allá y pues no hubo ninguna mención de que por qué no vino el secretario a la bancada del PRI, ¿no? Yo comentaba que el compañero secretario de la Defensa y de la Marina han venido y han venido de convidados de piedra acompañando al civil, a la civil en este caso que es secretario de Seguridad Pública. Aquí al pleno han venido y ha dado cuenta primero Alfonso Durazo y luego Rosa Isela, y ellos acompañando, planteando que están en la tarea de seguridad pública del país y están ahí, o sea, como convidados de piedra, o sea, no hay ninguna… o sea, con mucha humildad diría yo, con mucha humildad. Dicen, bueno, aquí la jefa del sector de seguridad pública es Rosa Isela, el jefe era Durazo y así en esa condición estaban, jefe de la Guardia Nacional estaba. O sea, no ha habido ninguna arrogancia, prepotencia, mucha disposición, nos hemos reunido con ellos, insisto, y yo sostenía lo mismo que tú comentas y hoy Álvarez Maínez comentaba que ha habido dos ocasiones en que han venido durante el gobierno del Cabeza Hueca de Fox y durante el gobierno del usurpador de Calderón, hubo una reunión en comisiones de trabajo de secretarios de la defensa según sostienen. Pero efectivamente no hay ningún precedente de comparecencias en el Pleno ni nada de esta naturaleza. Y por las propias implicaciones de la tarea, que es la seguridad nacional nada más y nada menos, pues siempre las reuniones de trabajo, las reuniones de intercambio tienen cierta prudencia en su manejo, digámosle así, para no calificarlo de otra manera. Pero reitero, aceptó la reunión de trabajo, aceptó intercambiar puntos de vista sobre la preocupación, pidió que hubiera la reserva suficiente y la responsabilidad colectiva y acto seguido este tipo la revienta. Y luego ellos dicen que es el Ejército, las Fuerzas Armadas las que están actuando de manera soberbia, están actuando con mucha irresponsabilidad y con mucha provocación. Eso es lo que está sucediendo. Gracias diputado, no hay más preguntas.